La Fundación INCIDE lleva trabajando con el Ministerio de Cultura desde el año 2010. En todo este tiempo hemos contribuido a la consolidación de más de 600 empresas dedicadas al sector de las industrias culturales y creativas y hemos formado y asesorado a más de 1.000 empresarios y emprendedores de este sector. En el año 2017 iniciamos el proyecto DiCultura. Hemos hecho 13 programas actuando sobre 300 emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Nuestro proyecto, con nuestra metodología INCINCO, lo que pretende es hacer la transformación digital de este tipo de industria. Nuestra manera de trabajar es cercana, próxima, individualizada, permite desarrollar proyectos viables y sostenibles en el tiempo. La Fundación INCIDE